Hola soy el robot sarcástico y luego todos me dijeron no te creo hasta que le dije sarcasticadas el alemán ni siquiera se que es sarcástico porque hay un niño que no se calla que esta hable y hable y bueno le dije que se callara asi que no es su culpa ves esta calle y cae esta hable y hable no le tiene nada va a atrapar a un perro llamado chap se llama chap asi que el shop se va a pelear con la chap shop o chap a chepe todos se van a pelear asi que tengan cuidado pues mientras tanto aqui podemos ver una pelicula de netflix mientras que otra persona se murio y se demurio el perro se murio ahora lo tienen que revivir oh wow es un minuto asi que adios adios